INTRO 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 Llego a decir que te gustaba ¿Eh? Ah, sí Llegó un venga a alejarse los dientes No, no estoy tan desesperada A mi me gusta tocarlo Mira como te ríes Mira como te ríes Mira que trata de llevarlo a la boquita Tienes la finca vista De señora mayor ¡Ah, que sí! De profesora, que sí De profesora mayor, ahí Martínez, ¿cuántos dos más los tres? Mierda Mierda Iba a decir una cosa, pero era mentira Deciré que ha probado matemáticas Pero la he suspendido Sí, vamos, la fórmula es En vez de darte cuatro, le daba dos, ya me dirás Es que no la he calculado, ¿sabes? Me daba pateo Pero si es mali, a ver Treinta y seis menos seis, treinta Cállate Marcos, cállate la puta boca Partido cuatro es que perdimos Ah, es que me desespera Es que mira, el chico este, si ve mi Instagram se enamora, ¿sabes? Cómo va la cosa Te voy a dar la foto, a ver Aitor tiene un fondo blanco, todas, o sea, todas tienen el mismo filtro A ver, la envidia es muy mala, ¿sabes? Yo creo que la tiene que controlar En el latín, en el latín, me cago en Dios, envidia dice No, a tu novia creo que sí A ver, a lo mejor la novia de Marcos sí, ¿eh? A ver, a lo mejor la novia de Marcos sí, ¿eh? Este me... ¿Quieres que te dé la conversación para que te lo creas? A ver Léela, pásame una screenshot ¿Ves? Ahora, ahora, ya lo quiere caer, ya le da igual, ¿sabes? No, Marcos es igual que la lea Tú, Julián, pásame una screenshot No, no, si ya... Es una... Madre mía, está loca, no, no Ah, pero sí Está ahí de la cabeza Parece una americana Típica americana, que sí No, no, las americanas... Las americanas están buenas, ¿eh? ¿Has visto la... La rusa esa, la niña está rusa de 10 años? ¿Cómo está, chaval? Con 10 años, madre mía Alas, yo qué asco Exacto No, no, Aitor, Aitor, ¿sabes quién te digo, no? Ya, 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 ya La rusa está de 10 años, que su madre es el modelo, ¡buah! Me cago en Pues no estoy si nos veremos Porque como te llevas mal conmigo Yo no me llevo mal contigo En el fondo te quiero, a mí nadie me cae mal Bueno, sí, mentira ¡Bien! 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 Putz me cae mal Putz es simple Putz es que es un chino ¡Ostras, pues sabés lo que me pasó el otro día! No, no te lo estás No, no te lo estás No, no te lo estás, Marcos, a ti no Eh, me enfadé el otro día Me enfadé un huevo el otro día con Robert Te da un huevo, ¿eh? ¿Por? Si os lleváis bien Ah, el otro día te llamó cuando estaba yo Estaba... veníamos de los... Ya, me lo dijo Ya, me lo dijo Eh, a ver, es que ahora Marcos se mata un huevo en el gym, ¿sabes? Ya, ya, con Robert, ya ves Este te odio es forever alone Yo sí que estoy en el gym, ¿eh? ¿Por qué? ¿Cómo lo haces? Perdón, lo siento ¿Has visto cómo se ha picado? ¿Cómo se pica? Mira, mira, mira Me... No, 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 mira ¿Te da igual? Te cuento, te cuento No, 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 no Si te da igual, si te da igual No, ha picado, venga, cuestión picada Vale Te doy un premio, vale Vale, gracias Mira, le empecé a seguir Lo tenía privado Y le empecé a seguir en plan Normal, en plan Sigues a una persona, ¿no? Y me pone de repente ¿Qué quieres? Y le pongo... Pero, porque ya te conocía Pero, porque ya te conocía Me pone en plan ahí como ¿Qué quieres? Y le pongo... Eh... Porque iba a querer algo Jaja, no sé Solo quería seguirte en Instagram y eso Me pone... Ah, pues eso Entonces, ahí... Yo me quedé en plan así pensando Y dije, bueno Puedo meter mierda, ¿sabes? Es divertido Me lo voy a pasar bien Y dije, bueno, vamos a hacer eso, ¿vale? ¿Ves? ¿Ves cómo empieza ella? ¿Estás seguro? Pero, ¿por qué? No, pero, ¿por qué? Dije, bueno, voy a meter mierda Me cago en Dios Vale Y bueno, coge y le puse Bueno, ya que estamos Ja, 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 ja Te puedo decir una cosa Y le pongo Es que me han dicho En plan Que cuando supiste que igual Iba allí O sea, iba a Salamanca Te enfadaste un huevo y eso Y nada, era para decirte que Tranquila, que yo no quería nada con tu novio Eh... Ni nada Ja, ja Que a mí me gusta uno de aquí Bueno, eso es mentira, pero... Y esta de regular Que tampoco quiero ir de malas contigo ¿Te gusta Roversilla? A ver, ¿qué más? ¿Qué? Anda, va Deja de flipar, guapo Vale Y coge la pava y me suelta Espera, espera, espera Me pone ¿Quién te lo ha dicho? Ah, pues muy bien Y me pone el ja, ja, ja Pero en mayúscula En plan, como... Ja, 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 vale ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién te lo digas? No sé Él tampoco quiere nada contigo Sí, sí Me pone que tú no quieres nada conmigo, ¿sabes? ¿Qué? Ahí la pava... Ahí la pava ya me tocó el coño usualmente Y cojo y le pongo... A ver, escúchame... No, no llega... Creo... ¿Qué? Creo que no llega... Sí, sí, me lo tocó bien Y le pongo... A ver, escúchame... Tampoco te voy a decir qué me lo ha dicho Pero lo que... Lo sé... Además, no me vayas de Farruka y eso, eh Ya te aviso, te adelanto Porque... Tampoco te conviene, guapa Ja, ja, ja Y bueno... A lo otro ni te respondo No voy a perder mi tiempo en una discusión contigo Y de repente le pone... Si... Yo no quiero discutir contigo, hija Como no, hija Allí los de Salamanca no paran de decirlo Y a ti... Y me pone... Y a ti te me relajas Que no tengo nada que envidiar Y me la suda ya O sea, que la mujer esta se la suda O sea, que se limpie, por favor Y además, es que me vinieron diciendo Que... Que Robert decía que tú estaba... Que tú estás buena y no sé qué Y me enfadé más por eso Con dos eses Y me pongo... ¿Qué más te da de lo que te diga? Un amigo De... De... No me gusta Robert No, no, no Toma conmigo ¡No! Bueno... Y coge... Y le pongo Y que manda lo que diga Robert Si no me... Si no me tienes envidia te debería de dar igual Pone... Si no te tengo nada envidia ¡Ja, ja, ja, ja! Y le pongo... Vale, pues entonces... ¿Por qué te... Es que lo pone así tu novia, sabes? Y le pongo... Si... Si no me tienes nada que envidiarse... A ver... Espérate... Vale, pongo... Vale, pues entonces... ¿Por qué te enfadaste? ¿Por qué te enfadaste por lo que te dijo? Y me pone... ¿Por lo que? Y le pongo... Por lo que te dijo Robert Y pone... A ver, mira... Yo me enfado con mi novio cuando quiera... Y porque quiera, Julia XD ¡XD! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué friki! XD Es que es más friki que la mierda, sabes... Esto es caer súper bajo... O sea, eso... Esto es caer por debajo de mi suelo, ¿vale? Pues eso... El XD ahí... Y coge... O sea, si te da igual... Y le pongo... Encantada... Espero que nos llevemos mejor... Y controla tu envidia... Aunque yo estoy... Acostumbrada a estas cosas... Y le pongo... Caras riendos, ¿eh? Y pone... Ja, ja, bueno... Envidiar... De que chica... Ja, ja, pues eso... Encantada... Y le pongo... Eso es lo que dicen todas, ¿eh? Pero luego se enfadan con su chico por mi preciosa... Y le pongo... Y le pongo... La envidia es mala... Y no reconocerlo es peor... Ale, Leo... Y le pone... Y me pone en mayúsculas... En plan como súper alterada... ¿Qué más quisieras ser tú como yo? Y le pongo... Ale, chica... Y le pongo... Puja, ja, no me hagas reír, en serio... Y no te me alteres... Escribiendo en mayúsculas... Que no eres más por hacerle... Y le pone... Pues eso, ja, ja... Ale, adiós, guapa... ¿Ves? Es que... Y le pongo... No hace falta que me lo digas... Ya no sé de sobra... Y me pone... Caras con dedos así... En plan... O... O sea, en plan... Vale... Campeona... 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 Campeona...